¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Sanando así! ¡Ramos! ¡Ramos, Ramos! ¡Ramos! ¡Ramos! Y los respados en ese arguello Pero en el barrio le dicen panquero Porque trabaja en los terrenos Juntando paja de octubre hasta febrero Desde chiquito él hace esto Y con su apodo todos se confundieron Ahora sí, canta, soy un intrigado Y un orgulloso cantaba soy panquero ¡Vamos, Ramos! Deja de ese panquero Las chicas no te miran No seas tan fuertero ¡Lagarto! En ese área de Arguello No hagas esas cosas No seas papelonero ¡No! ¡No, Lagarto! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos, Ramos! Pero aquel día En los terrenos Juntando paja Sus amigos lo vieron Y fue entonces Cuando dijeron Mira, es el mejor paquero Desde aquel día Todos sintieron Y con su apodo Todos se confundieron Ahora las chicas Se le entregaban Y el orgulloso Cantaba soy paquero ¡Vamos, Ramos! Sofía En el show Deja de ser paquero Las chicas no te miran No seas tan duro ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos! No seas grave arruelto No hagas esas cosas No seas papelonero ¡No, no, no, no! ¡Esa! ¡Vamos con él! Exclusivo el cuartetero En el cuartetero En el cuartetero Martín Deja de ser paquero Las chicas no te miran No seas tan duro ¡Vamos, Ramos! ¡Lusito! En el show Deja de ser paquero No seas papelonero ¡Vamos, Conejo! Deja de ser paquero Las chicas no te miran No seas tan duro ¡Vamos, Ramos! ¡Lusito! En el show En el show No hagas esas cosas No seas papelonero Para la sangre del guisamalo re roja ¡Vamos a ver! ¡Esta! ¡Bien! Para la gente de Estación Flores Las latitas de Ulriquiza Para la gente de Pringles Los diabólicos La gente de Impólitor, Jurevares Las callejeras, razaneras Arriba Sí, las guadañas Quizá no sea vino, quizá no sea postre, quizá no sea no, sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda realzada Apuras el paso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada Borracha está la puerta, cerrás y quedo abierta y puedo escuchar tu llamada Arriba Hoy tan solo Hoy tan solo Esa Para las viciosas Las bulleras Carabal y bachilleros de arregüello, las alucinan Servidas a tu boca, tan dulce está tu boca, tan dulce como un dulce amargo Un plazo rueda al piso lento, cae al piso lento y muere mil pedazos No quiero dejar que se vean, que los ojos se vean tan, 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 tan tristes Habrá sido el destino, ese vaso de vino Debe crecer Habrá sido el destino, ese vaso de arregüello, las alucinan Hoy tan solo A las viciosas de la moda Voy Exclusivo al cuartetero es vino El cuartetero es vino Correza Salta la cuerda Sonrida Sofía En el show Vamos, Sintra Salta la cuerda Sonrida El carboca Sí Salta la cuerda Sonrida El carboca El carboca Salta la cuerda Sonrida El carboca La gente cabrido para carne y nati Para el carboca Los diabólicos La suicida Hoy tan solo Sí Hoy tan solo Hoy tan solo Sí Hoy tan solo Yes El carboca De ser el latín Con sabor Es que no me puedo contener Tengo que bailar hasta amanecer Ven bailar conmigo Bien peor O voy a enseñarte mi tumbao Sí Amor Ay mamá Ay mamá Las hojas me están tocando Ay mamá La música está sonando Ay mamá La fiesta se está empezando Ay mamá La rumbo me está llamando Ay mamá Sí amor Y así La música está sonar Roque Como así Mochi Es lo que vos Sí Oiga Muerte conmigo paso a paso, metas acaricio, vistes más Esa piel morena que alboró y que ya me tiene notizado Es que no me puedo confiar, tengo que bailar, te amanecer Ven bailar conmigo bien pegado, o voy a enseñarte mi zumba Sí, amor, rico, las jóvenes están tocando La música está sonando La piedra no está empezando La bruma me está llamando Ahí va La que te verás, oiga, amor La piedra no está empezando El oso, famoso, lo diabólico de la mona La bruma me está llamando El vecino Soquía El viejo Exclusivo El Cuartecero Esquivo El cuartecero Esquivo La cabra de ganchi de cabildo Las conejitas de sándwiches Las conejitas de urquiza Para Monchi Para Coquena Y la banda de Corsa Vamos Monchi A ver, a ver Los chicos bellas, gente La vacancia, los chicos de la vacancia Las gatitas de urquiza Vamos Che Vamos Che Eso sería Eso sería Pero Flores Vamos Che Vamos Luis Vamos Silvia Eso es amor Mi mamá Las congas me están tocando La música está sonando Las fiestas me están empezando La bruma me está llamando Sí Vamos José El carretero Las gatitas de urquiza empezando Los suicidas Los chicos de Pringles Vamos Vieja La bruma me está llamando Los chicos de Villapáez La presente de la noche La cabra de ganchi de urquiza Se retoque Y a todos Se empezando ¡Era! Amor Ay mamá Ay mamá Este es el sabor Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Oh, oh Dándole silencio tu nombre en mis labios Son los que de lejos de mis desengaños Sigo aquí en mis sueños por seguirte amando A ver como dice Será Será como tú quieras Pero así será Yo tengo que esperarte Si me digas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Sigo aquí muriendo Por estar conmigo Por amarte así Con paso de tu boca y sin poder besarla Me acerca de tu piel y sin poder tocarla Mardiendo desde cero con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Para los diabólicos La gente luchera La felicidad Las callejeras Exclusivo El Cuartetero Es Mío Así voy caminando en esta cuarela floja Su guía En el Ejau Con eso del amor que me dejaste un día Sí Contando los segundos que pasaba por verte Siéndome culpable de mi propia suerte Soñándose a despiertos con hacerte mía A ver lo de Será Será como tú quieras Pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna Es ese mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A paso de tu boca sin poder besarla Acerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Ardiendo de deseos su gata mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna Por amarte así 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 De lunes a ver duro Voy desesperado El corazón perdido Ayer en el calendario Buscándote y buscando Como un mercenario Tú dime dónde estás Que yo no te he encontrado Tus manos y las mías Yo voy a encontrar Exclusivo al cuartelero Hay mis ojos atrás Me dice así de frente Que es tremendo impacto Pero dime a tu mirada Dime si hay que ser Poner el alma en el ruedo No importa lo que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me cuido la vida por ti Si hay que ser Poner el alma en el ruedo No importa lo que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me cuido la vida por ti Te cuentan que me vieron solitario Que esa nueva arma desfaridio Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión te no me da Te buscará y vuelve conmigo Que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro helado Y si tú no respondes aquí Todo es un caos Me dice así de frente Tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Poner el alma en el ruedo No importa lo que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me cuido la vida por ti Por ti Si hay que ser Poner el alma en el ruedo No importa lo que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me cuido la vida por ti Que tengo la vida por ti Si hay que ser Poner el alma en el ruedo No importa lo que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me cuido la vida por ti Me cuido la vida por ti Si hay que ser Poner el alma en el ruedo No importa lo que venga No importa lo que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me cuido la vida por ti Por ti Por ti Por el Tengo fuego en la cabeza, se los hago vueltas como un tronco Para curarme esta pena, quiero el consuelo de los locos Ya me está pegando la ansiedad, voy a seguir bebiendo, quítame las para olvidar Por esa boca, por esos ojos, estoy perdido, ¿no ves? Y se está roto, son siete vidas, dudas que tenía Y me la quitaste mujer, en un solo día de amor Necesito quita pena, para arrancarme esa cometa Y se está roto, esperando que me vengas a arreglar Ahí se acerca mi alma en pena, bailando los corazones rotos Soy de pati y mi condena, bailando la rumba de los locos Y a la noche salgo a escabear, de bar en bar, bebiendo, quítame las para olvidar Por esa boca, por esos ojos, estoy perdido, ¿no ves? Y se está roto, son siete vidas, dudas que tenía Y me la quitaste mujer, en un solo día de amor Necesito quita pena, para arrancarme esa condena Su guía en el show, esperando que me vengas a arreglar Sí amor, la conejita, turquiza, la galleguera, el oso Son siete vidas, las que tenía Y me la quitaste mujer, en un solo día de amor Necesito quita pena, para arrancarme esa condena No ves amor, que se está roto, esperando que me vengas a arreglar Necesito quita pena, lo que lejos Para arrancarme esa condena Con su amor, que se está roto, esperando que me vengas a arreglar Sí amor, para José el cartero, bien acompañado Y seguimos regalando, la vieja usina Exclusivo el cuartetero en vino El cuartetero en vino Contra una pared ejepitado Nuestros nombres enlazados Nuestros nombres enlazados Taticados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viverse los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que viste al corazón Recuerdo que ya tarde en el pasillo Te sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Suquilla Y me alejé de ti Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzabas a destruir Con el fascinated Ahora sí Para decir culores Las yetes están su flores Las llaves de geras Las viciosas La rujita Las bites están suave La tercera Arciscinidad Las con estoy cerrSad Vimos a una iglesia madrugada Estabas tan desesperada Veo que querías cambiar Como nadie vino a abrir la puerta Viviste media vuelta Diciendo Dios, aquí no estás Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce en el alma Pero la vez fue verdad Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Y te seguí los pasos Y te seguí los pasos Feliz día para todos Y te seguí los pasos Y te seguí los pasos No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar Tu boca me ahogo Vivo enamorado de ti Y cada noche te sueño Y cada noche te sueño Y no te tengo aquí Vivo enamorado de ti Y cada noche te sueño Y no te tengo aquí Y no te seguí los pasos No puedo dejar de pensar No puedo, si te alejas me muero, si te veo me alivio Y de mí no te canto, tu boca me ahogo Te quiero y te canto de nuevo Déjalo todo y ven, ven conmigo, conmigo Déjalo todo y ven que yo, yo quiero ser conmigo Vivo, enamorado de ti, en cada noche te sueño y no te tengo aquí Vivo, enamorado de ti, en cada noche te hablo y no te tengo aquí Estrella de la mañana, dime tú, dónde te escondes Asomado a mi ventana, yo te estoy en cada noche Vivo, enamorado de ti, en cada noche te sueño y no te tengo aquí Vivo, enamorado de ti, en cada noche te amo y no te tengo aquí Vivo, vivo, vivo La gente de Jesús María, donde se loman las yeguas Barrio Güemes, Libertador, Barrio Comercial, La Cuadra de Alto al Verde Y para el gringo y la gringa Para el Pupo, para la gente de Jofre, para Flequillo y la gente de Coronel Olmedo Para el Sopá, la gente de Barrio Güemes, de parte del Walter y del Ale, para vos Para la mamá y para su hermanita Para la gente de, para la Romina Tessi Carcano Y las acorras Música Que sanguerní toda la noche y no duermo No me canse de repetir cuanto te quiero Me quedé sin cigarrillos y los nervios Hacen que yo me levante de paseo Hablando conmigo a solas y en silencio Y te vi, te acercaste a saludarme Que es lo menos, yo fingí ser feliz Pero ante Dios que no era cierto Y traté de ocultar la emoción de mi mirada Pero el corazón que manda me decía Y al final me derrataron estas palabras Y a ver, tu pasajillo es sobre mi tiro No sé qué rayos me dio tu cariño Pero es que alguno tenía que perder Y a ver, grítate después de más de confiante Debo admitir que no podré olvidarte No digas nada, mejor callarte Para el gaita y el gaitita Te invité a tomar café en el bar En la vieja usina Su guía en el show Aceptó, pero dijo Poco tiempo, tengo prisa Contemplé que aunque había pasado el tiempo Era la misma Intenté tomar en su mano Y no podía Esta noche, como siempre, se despedía Se fue Se fue Y me quedé tan solo en esta silla Entre la gente Dí que se perdía Y ya no sé si algún día la ve Se fue Y me quedé tan solo en esta silla Entre la gente Dí que se perdía Y ya no sé si algún día la ve Se fue Y me quedé tan solo en esta silla Entre la gente Dí que se perdía Y ya no sé si algún día la ve Para los copieros y para la ale Alto Verde La gente de Alto Verde Barrio San Martín Villa Urquiza Para los copieros, ¿cómo estamos? Para el alore Para las coloradas, para la nati Para la nati Para el carna De Rosedal Para el Simón Del bajo De Malagueño Divertador Río Segundo Las chicos de tránsito San Francisco La pollera de Colonia Lola La pollera Este tema para las coloradas Para la nati Que ha pedido el guapachoso Para las guapachoso ¿De dónde? Ahí va Hay amuletos colgando Va su panillo mostrando Camina con elegancia No sé si el de aquí color Que lleva toda su raza La onda es que es la guayana Tiene pulsera de planta Zapatos color mostaza Su diste color maquil Que cuando ríe resalta Seguro está preguntando De qué persona se trata Y yo le digo cantar Del guapachoso llegó El guapachoso viene bailando Y su infieleta va contorneando Toda la gente lo está mirando Es orgulloso de su color De su color El guapachoso viene bailando Y cuando pasa viene dejando Las vibraciones que lleva dentro Que lleva dentro del corazón De su guía en el rejejo El corazón El corazón Para la gloria Para la gloria La gente Para la nati Y naudi Trae amuletos colgando Gracias Vaso sanillo mostrando Camina con elegancia Gracias 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 mi amor Y mi posibilidad de planta Gracias En tu casa Seguro está preguntando Gracias De qué persona se trata Y yo le digo cantar Del guapachoso llegó El guapachoso viene bailando Y cuando pasa viene dejando Las vibraciones que lleva dentro Ahí va Que lleva dentro del corazón Del corazón El guapachoso viene bailando Y cuando pasa viene dejando El guapachoso viene dejando Que lleva dentro Que lleva dentro del corazón Del corazón Del corazón Del corazón Gracias Y si la nena que feliz se anda Enamorada 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 Y si la viera que feliz se anda Enamorada Peina su pelo Pinta su boca Puso un vestido que él le regaló Hoy en la ciudad Hoy en la ciudad tan esperada Hoy volverá a ver a su amor Sale sonrida Bien perfumada Como hace tiempo Se encontrarán hoy En el penal En el penal En el penal así donde espera El hombre que a quien le ha jurado su amor Y cuando llega la hora de visita Sus ojos le brillan más fuerte que el sol Hablan de todo Se besan Se abrazan Y luego a solas Se matan de amor Y si la viera que feliz se anda Enamorada Enamorada Porque lo quiero y no importa nada Enamorada Enamorada Para el sapo Y si la viera que feliz se anda Enamorada Enamorada Y bien felices Y con muy poco Pero el dinero un día faltó Él fue a buscarla por otros medios Y a su casa jamás regresó Cuando es de noche Y por una radio Esa le dedica alguna canción Cuenta los días Ya falta poco Para que pueda salir de prisión Y cuando llega la hora de visita Sus ojos le brillan más fuerte que el sol Hablan de todo Se besan Se abrazan Y luego a solas Se matan de amor Y si la viera que feliz se anda Enamorada Enamorada Porque lo quiero y no le importa nada Enamorada Enamorada Y si la viera que feliz se anda Enamorada 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 Y hasta que salga esperada con ansia De verlo libre Enamorada Y si la viera que feliz se anda Que feliz se anda Enamorada 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 Para los pibes de San Carlos Para la gente de la cuadra Para las leonas Barrio Residencial San Carlos Para Piero y el loco Jorge Tengo fiebre Estoy enamorado Estoy enamorado De un amor prohibido Quisiera olvidarlo No sé qué me pasa Arriba la palmita Tengo fiebre Estoy enamorado De un amor prohibido Quisiera olvidarlo No sé qué me pasa No sé qué me pasa Que ya no comprendo No sé distinguir De lo bueno y lo malo Estoy enamorado No lo sabe nadie Lo pido en silencio Porque no vienes Conmigo a vivir Y deja ya de fingir Un amor que no siente Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo quieres Y cuando quieras Volver junto a mí Es ahora lo que hacer Y te voy a dar muerte Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo sientes Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo sientes Tengo una caballa En mitad del campo Hecha de rama Es que no pune el paso Y hora tras hora Yo vivo pensando A ver si te vuelve De nuevo a mis brazos Tengo una caballa Cerca de la vieja usina En mitad del río Primero Te ríe su guía Porque no vienes Conmigo a vivir Y deja ya de fingir Un amor que no siente Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo quieres Y cuando quieras Volte junto a mí Esa es la locación Y te puede dar muerte Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo sientes Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo quieres Tú no comprendes Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo sientes Tú no comprendes Amor pecador Que tendrá que saber Que tú ya no lo quieres 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 No aprovechaste su fe Ni una ilusión sin Dios No es tuya No es tuya No es tuya No es tu mujer No te queda bien No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes Que grande te queda No ves Ella es el mar Y tú no ves Tienes su cuerpo calón Que nunca te importó No es tuya No es tuya No es tu mujer No te sienta bien No te pertenece No te pertenece Hermano La fortuna te acompañó Tu mujer Tu mujer Valió Hermano La fortuna Te acompañó Tu mujer Tu mujer Valió Junto Junto Barrio Jardín José Ignacio Díaz No es tuya No es tuya No es tuya No es tu mujer No, no te queda bien No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes No sabes lo que tienes Que grande te queda No es Ella es el mar Y tú no ves Tienes su cuerpo calón Que nunca te importó No es tuya No es tuya No es tuya No es tuya No es tu mujer No te sienta bien No te pertenece No te pertenece No te pertenece Hermano La fortuna te acompañó Tu mujer Tu mujer Su guía La fortuna te acompañó Tu mujer Tu mujer valió Y tu sangro Villa Cabrera Para José Y la gente de la Villa de Vida Para José De José y de San Ignacio Barrio Observatorio San Martín Alto Alba Verde Villapáe San Jorge Crisol Sánchez San Cayetano San Rafael Santa Rosa Villa Yembe La gente del centro Nueva Córdoba La gente del centro Ahí va Ahí va ¿Qué bueno que tal baile? El padre es abonado ¿Qué bueno que tal baile? El padre es abonado Moviendo la cintura El padre es abonado Moviendo tu cabeza El padre es abonado Baila 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 cuarteto El padre es abonado Que nadie discrimina El padre es abonado ¿Qué bueno que tal baile? El padre es abonado ¿Qué bueno que tal baile? El padre es abonado Haciendo una sonrisa El padre es abonado Corri la capacidad Y hasta arriba todo el mundo ¡Al palo! ¡Al palo! Si te faltes la boca Al palo Estoy al palo subida al palo Si te faltes la boca Estoy al palo subida al palo Estoy al palo subida al palo Si te faltes la boca Estoy al palo todita, al palo todita, el palo cabunao Ahí va La gente de remedio de escalar Qué bueno que está el baile, el palo cabunao Qué bueno que está el baile, el palo cabunao Moviendo la cintura, el palo cabunao Sacude tu cabeza, el palo cabunao Cárgate pila a pila, el palo cabunao Juntando la energía, el palo cabunao Baila, baila, corteta, el palo cabunao Que nadie discrimina, el palo cabunao Qué bueno que está el baile, el palo cabunao Baila con picardía, el palo cabunao Qué bueno que está el baile, su guía Baila con su patía, el palo cabunao Con mucha alcaratía, el palo cabunao Vivirá buena vida, el palo cabunao Y arriba todo el mundo, el palo cabunao Las pibos, el palo cabunao Al palo, Villa Capullo Al palo, al palo, barrio género gusto Al palo, al palo, para el palo Para lo continuo, para lo continuo Para lo continuo, la gente de Coeta Lugón Y para lo cruzando Sándal, frío segundo La gente de Montecrito, las Malvinas Al palo, al palo, al palo, al palo, al palo Al palo, al palo cabunao Estoy al palo, subita el palo Para José Estoy al palo, subita el palo Estoy al palo, se grita el palo Estoy al palo, se grita el palo Estoy al palo, se grita el palo Alto Veneza Arquiel Para José La gente de alto La mancha me salida Esta chicos Las catorce de Alenales Arguello Mi bebé No me agradezco ya chicos De adelante, se me hable loco La colina Para el Coquito, para la gente de Primero de Mayo Altamira, Acosta La gente de Santa Isabel Tercera sección Para la gente de Del Monserrat Monserrat, Villa Capullo Jesús María La gente de Colonia Carolla Para la gente de Uncativo San Francisco José Ignacio Díaz Las polleras de Colonia Lola Poco a poco yo me fui Enamorando Dos sonrisas sin querer Me fue contagiando De repente me sentí tan diferente Que a poquito Este amor creció en mí Poco a poco yo de ti me fui llenando Y tu nombre aprendí a pronunciarlo En tu beso tus caricias Me quedé atrapado Poco a poco Poco a poco Tu amor se clavó en mí Tu amor se clavó en mí Poco a poco tu me enamoraste Y me volviste loco Loco, loco Poco a poco Poco a poco Me olvidé del mundo Me olvidé de todo Poco a poco Me envolvió Esta locura De tu boca yo bebí Toda la dulzura Esa forma de mirar Llena de ternura Subía en el todo Todo el tiempo Me voy pensando en ti Solo quiero despertarte Aquí a tu lado Nunca me sentí así Tan enamorado Desde que te conocí Todo en mí ha cambiado Todo entero Yo te pertenezco a ti Yo te pertenezco a ti Si, Santa Paz Poco a poco Tu me enamoraste Y me volviste loco Loco, loco Poco a poco Me olvidé del mundo Me olvidé de todo Loco, loco Poco a poco Me perdí en tus brazos Me enamoré en tu cuerpo Me llenó el deseo Me hiciste a tu modo Mi amor Loco, loco 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 San Vicente La gente de Naule Para la Nati Poco a poco Tu me enamoraste Me volviste loco Loco, loco Loco, loco Poco a poco Me olvidé del mundo Me olvidé de todo Loco, loco Loco, loco Poco a poco Poco a poco Te me enamoraste Me volviste loco Loco, loco Poco a poco Me olvidé del mundo Me olvidé de todo Loco, loco Poco a poco Me perdí en tus brazos Me morí en tu cuerpo Me llenó el deseo Me hiciste a tu modo Mi amor La cintura Para el ñoño La gente del Marqués La Lore Río Segundo Villacornú Para el gringo Del Marqués Para el sordo Remedio de escalada Para Loco Pipi José Hernández Barrio Pilar Máfequín Bellavista La gente de Saldán Saldán Las Leonas Del Marqués Vivi Para el vivi Barrio Residencial San Carlos San Carlos La Doce De Nueva Italia Cerro Norte La Malvina Para el Burro Para la gente De Coronel Olmedo Para Flequillo Y para el carro Para Titín Y para el Tato Para la gente De Alemania La Doce La Doce Para el Chimico Si el dinero vuela pronto, si andar contento cuesta un toco Y una sonrisa dura un poco Sonreír, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguir No te dejes caer al pozo, lucha y llora por nuestro fondo Gata sin va, busca el modo Sonreír, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguir Seguí, 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 seguí en carrera Poner, 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 poner primera Seguí, seguí, seguí por primera Lucha, lucha, te pierdes, te entrega Hortencia, para el gato, la gatita de Hortencia Alberti, al Soquilla, el Hortencia ¡Venano! Esa es tu parte mi cariño, pesa en algo que estorbuye Por lo poquito algo es tuyo Sonreír, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguir Abrirle paso a la esperanza, ya no al tiempo buena cara El optimismo se contagia Sonreír, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguir Seguí, 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 seguí en carrera Con él, con él, con él, con él, con él primera Seguí, 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 con él primera Lucha, lucha, te pierdes, te entrega Pausa, 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 pausa Ahí va Extraño, tu boca y tus suspiros Extraño, saliva de tus versos Ahí va Extraño, los besos tan profundos Cuando sí, cuando convivimos juntos Ahí va Extraño, esos fuegos de manos Extraño, nuestra piel en contacto Extraño, almuerzos compartidos Alimentados, con vitamina del amor Ay, pero dile Que no me tema y dile Que yo estoy asolado como el aire Como cristal de niebla, como el viento Que se aquieta en la tarde Ay, pero dile Que no me usa y dile Que no me vuelve a ir, que no me aparte Que soy el brito húmedo en sus ojos Y el latido en su sangre Extraño, los ojos que lloraron Extraño, tu cuerpo tan mojado Extraño, tu alito perfumado Su día en el show La gracia del amor divino Extraño, esos fuegos de manos Extraño, nuestra piel en contacto Extraño, almuerzos compartidos Alimentados, con vitamina del amor Ay, pero dile Que no me tema y dile Que yo estoy asolado como el aire Como cristal de niebla, como el viento Ay, pero dile Que no me usa y dile Que no me vuelve a ir, que no me aparte Que soy el briso húmedo en sus ojos Que el latido en su sangre Ay, pero dile Que no me usa y dile Que no me vuelve a ir, que no me aparte Que soy el briso húmedo en sus ojos Que el latido en su sangre Para el Sopa Para José, la gente de Avellaneda No te escucho José, no te veo Para el Rami Rami, Rami La cuadra de Crisol Centroamérica Nos fuimos a vivir A otra ciudad Tan solo nuestro amor Tu realidad Con la ayuda de los últimos años Y el corazón por estreñar Todo el hotel Fue nuestro hogar Teníamos lo puesto y nada más Calzado de buscar Trabajo y fracasar A veces no podía más Pero gracias a ti Tus manos Sobre las mías Temblando de deseos Y de caricias Me está en tus brazos Sentí calor Y la lluvia caía Sobre el balcón El peso de mi cuerpo Sobre tu cuerpo En el reloj del mundo Paraba el tiempo Tan solo quiero Seguir así Viviendo esta aventura Cerca de ti La calle se vistió de Navidad Hoy es un día grande de verdad Se cumple nuestro aniversario Un año de felicidad Tengo un ramo de rosas Para ti Y tú una corbata Para mí Es poco ya lo sé Tú te mereces más Y sin querer rompí a llorar Fueras a ti tus manos Sobre las mías Temblando de deseos Y de caricias Me está en tus brazos Sentí calor Y la lluvia caía Sobre el balcón El peso de mi cuerpo Sobre tu cuerpo En el reloj del mundo Paraba el tiempo Tan solo quiero Seguir así Viviendo esta aventura Cerca de ti La gente de Villapay La gente de Marqués Matienzo 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 Tienda de Barrio Pilar General Sabio Somos una banda Que está despertado Quizás la la carita Ya está trabajando En los palabritas En alguna esquina Mendiéndose en las calles Diarios y revistas Somos este grupo De la popular Que trabaja en obras O que es profesional También estudiantes Que esperan con ansias El fin de semana Para ir a bailar Ahí va Como la colonia barata Que el tenor a la pueblo Tiene morga de cantar Como la colonia barata Una rueda que gira Más apenas se baila Como la colonia barata Algo que no me he visto Pero que nunca falta Como la colonia barata Somos los cuarteteros Y el cuarteto Todo es mágica San Ignacio Los alces Arruinos Alberti Esta banda loca Que no tiene horarios Tiene gusto a vino Tiene un barrio Aceito de la vieja Amor de parejas Es un bar que suena Para una piso Mira Que viste ese cuarteto Y no se confundan Es un sentimiento No es por una morga Es parte de nuestro Conflor nacional Y desde Córdoba Que canto de corazón A corazón Grigas Como la colonia barata Que el tenor a la pueblo Tiene morga de cantar Como la colonia barata Una rueda que suena Su guía Que me hable Como la colonia barata Algo que no me he visto Pero que nunca falta Como la colonia barata Como la colonia barata Como la colonia barata Algo que no me he visto Pero que nunca falta Como la colonia barata Como los cuarteteros Y el cuarteto no es más La gente de Mendoza No mata Para el Piero Y para el Ale Alto Verde Para el León Para Mario Tapia No, que Mario Tapia Para Tapia De Villa Capullo Para el César Tapa Las indocumentadas De la Tierra De la Tierra De la Tierra Si yo pudiera hacer lo mismo Afrontar el fin Y así vivir en tus aguas de pasión Salir a flote con tu respiración Y hacer piruetas Para ganar tu amor Si yo pudiera Ponerte muy feliz Haciendo pruebas Lograr tu apelación Sobre las olas Nadar en tu interior Y dulcemente Conseguir tu rendición Como un delfín Dormiéndome en las aguas De tu alma Y despertarte Cada mañana Navegando en tu mirada Como un delfín Que te ama Y busca su amar Como un delfín Que te ama Que tu dulzura Reclama Walter, te llamo en el frente Si yo pudiera Ser lo mismo que en el fín Así provocando Tu ternura y protección Que me dediques Todo el día tu atención Y con audacia Conquistar tu corazón Si yo pudiera Sería para ti Todo mi tiempo Era muy servidor Único dueño Y esclavo admirador Y entre los dos Irresistible atracción Como un delfín Como un delfín Dormiéndome en las aguas De tu alma Y despertarte Cada mañana Navegando en tu mirada Como un delfín Que te ama Y busca su amar Como un delfín Que te llama Que tu dulzura Reclama Su guía en el show Como un delfín Dormiéndome en las aguas Que tu alma Que tu alma Y despertarte Para mañana No tengas En tu mirada Como un delfín Que te ama Y busca su amada Como un delfín Que te llama Que tu dulzura Reclama Como un delfín Que te ama Para el gordo Botija Pausa 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 Algo La ventura A una pausita De cinco minutos Lleva al mismo Los auses Comanda Alta gracia Si no bailan al revés No tocamos ni bosta Si no bailan al revés No tocamos ni bosta Vamos todos al revés Vamos para allá Todo el mundo para allá Vamos Todo a la izquierda Todo apuntando Para la izquierda Vamos Ahí va Toda la izquierda Vamos Ahí va Todo el guerrero Todo el revés Ahí va El cuarteto Tiene adrenalina Y se te pone La pedra La pedra Sina Porque tiene Tiene la cabeza A los pies Y los cuartes Cuarteto Donde hay un cordobés El cuarteto Tiene adrenalina Porque se escucha Siempre cada esquina Y con el ritmo De cada canción Que tiene el alma De alegría De emoción Y cuando suena El piano Bajo el acordeón Retumba Tunga Tunga Aquí en mi corazón Y cuando suena El piano Bajo el acordeón Se mete El cuartetazo Aquí en mi corazón Perdón Un cuartetero Que tiene adrenalina Y le gusta las dos De cuarteto Las minas Y no puedo parar Y no puedo parar Un cuartetero La gente de mi marido Y le gusta las dos De cuarteto Las minas Y no puedo parar Y no puedo parar Un cuartetero Que tiene adrenalina Cantando y bailando No me paso la vida Y no puedo parar Y no puedo parar Adrenalina San Vicente Yo soy un cuartetero Y tengo mucha adrenalina 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 Yo soy un cuartetero Y tengo mucha adrenalina Ahora De nuevo De ese vuelta a la derecha Vamos por allá No puedo parar Vamos Vamos por allá Y tengo mucha adrenalina Y tengo mucha adrenalina Y tengo mucha adrenalina Y no puedo parar 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 El cuarteto Tiene adrenalina Que se escucha Siempre en la destina Y con el ritmo De cada canción Te viene el alma De alegría De emoción Y cuando suena Y cuando suena el pene bajo El acordeón Le tunga, tunga, tunga Aquí en mi corazón Y cuando suena el pene bajo El acordeón Se mete el cuartetazo Y cuando suena el pene bajo Para la gente de bajo Porredón Bajo Palermo Cárcano Altamira La Catorce de Alinar Sofía en el show La Malabina Para la fraura Para la Laura Y para el Chirico Las concubles Los grandes Estamos grabando Para el Radio Popular Sí Márquez Para el mundo De la Malabina Para la gente De la Malabina Para la gente 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 Llevar de honor Para el justa Para el toro Para el día Nueve de julio Para el toro La Peintete De los Robles Las Leónas El Márquez San Pedro Barrio Betania Me dices que no debo salir Porque a partir de la diez Hay que tener cuidado Me dices que te llame al llegar Pretendo saber Con quién estaré Critica mi manera de ser La forma de vestir Y mi trabajo Abreste una vez Te das cuenta Que tus manillas Ya no aguanto Parece que te gusta insistir Y el controlar Todos mis pasos Ahí va Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa El día que se pueda gritar, discutir en el bar o paseando Cualquier motivo haz de inventar, que si alguien me habló y sigo el mirador Criticas mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo A veces una vez te das cuenta que tus manías ya no aguantan Parece que te gusta insistir y en controlar todos mis pasos Subirá en el bar y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Para el rango, para el gallego, para el gringo Para el gallego, para el gringo De Villa Allende, para Marito De Barrio Providencia Para el chile De Barrio Providencia Una noche de Barrio Providencia Una noche más que te invito a salir Una noche más que me dices que no Una noche más sin verte Parece que todo se le derrumbará a mi corazón Una noche más que vivo sin ti No existe la luz No existe la luz si me faltas todo Porque en realidad te extraño Para algo por tarde Si hace mucho tiempo te llevo aquí ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño De tu corazón, de tu corazón, de tu sueño ¿Por qué no quieres que sea el dueño De tu corazón, de tu sueño De tu corazón, de tu corazón El rey de tus sueños Yo quiero ser el dueño Que guardo para ti Solo quiero vivir contigo Te imagino a ti Cerca de mi cuerpo, pegadita a mi pecho Una noche más Este sol llora por ti Un civilizado En la guispa usina Porque te veo, me pongo loco Te veo, alegría, sabrías Sin verte Parece que todo se le derrumbará a mi corazón Porque no me dejas Porque no quieres que sea el dueño De tu corazón, el rey de tus sueños ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea el dueño De tu corazón, el rey de tu corazón, el rey de tus sueños? Yo quiero ser el dueño Yo quiero ser el dueño Yo quiero ser el dueño Para el ñoño, la gente de los bulevares Para los Comiguel, el sangría Me pone nervioso, viene a enamorarte Se sienta en mi frente, me ceña las gambas Quiere provocarme, no quiero ofenderla No sé qué me pasa, no quiero ni hablarme Mejor me levanto y vuelvo a mi casa Pero ella es tan bella, tan bella manzana Que logra atorbarme, atorbarme hasta el alma Atrevida, mujer atrevida No quiero tenerte esta noche conmigo No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida, mujer atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir pegada a mi cuerpo Soñando, soñando Para la nati Para el sangrío Para el vino de salada Para las picantes Las picantes del barrio set No quiere entender No quiere alejarse Me sigue hasta el auto Me toma las manos Y quiere besarme Y es que ella es tan bella Tan bella manzana Que logra atorbarme Atorbarme hasta el alma Atrevida, mujer atrevida No pude conmigo excitando Vista Pero Dios capullo Ahí va Dejamos Vamos dejando ya uno Atrevida, mujer atrevida Tengo cansancio cuando estoy amando Y puedes morir Nos vamos a la causa chicos Nos vamos a la causa Bienvenidos a seguirnos compartiendo Toda esta que dice el espectáculo de la mano Para el locofer Desnudo en la habitación Con furia, con bordeón Mi sangre empieza a correr Te ataco, te quiero comer Y tú Te vuelves loca otra vez Despacio tu ropa interior Se cae sobre tus pies Afuera la jungla no ve Ni sabes que va a suceder Y yo Me apuesto sobre tus pies No podemos estar el uno sin el otro Ves, ves, ves Saboreo tu cuerpo y el sol se pone rojo Ves, ves, ves Me transforma a mi mar como un lión Por ti Esta noche ¡Ya! ¡Al siglo XIX! ¡Ahora también te refiero a Canadá! ¡Ah! Laciado, ya sé si el amor Despierto en mi habitación Tu sangre empieza a correr Su guía en el show Me pides con el hizo Me he vuelto al vial otra vez ¡Ves! 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 No podemos sentar el uno sin el otro ¡Ves! ¡Ves! Sabó mío tu cuerpo y el sol se pone rojo ¡Ves! ¡Ves! Me transforma animal en un león parcial ¡Ves! 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 No podemos sentar el uno sin el otro ¡Ves! 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 Sabó mío tu cuerpo y el sol se pone rojo ¡Ves! 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 Se transforma animal por vida ¡Ves! 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 Que yo soy tuyo Eso es mi amor Nunca lo dudes Porque ya somos Dos en uno Y estoy por ti Como en las nubes Tú eres mía Esto es mi amor Nunca lo olvides Porque sin mí Te perderías Por un camino Largo y triste Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Que yo te quiero Esto lo tienes Tú tan claro Como el sol Como el sol Está en el cielo Y mi destino Está en tus manos Tú me quieres Eso lo tengo Tan seguro Como que ya Sin mí No puedes Sentir amor En este mundo Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Para nieva Dos en uno Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas Igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Los ob arbeiten Dos en uno De corazón Dos en uno Estamos Vamos 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 Hiciste de mí lo que yo soy Tu pie Tu cuerpo el tiempo que voló Me acostumbré Me hiciste de ti De ti Arriba la polvita la voz Hiciste de mí lo que yo soy Tu piel, tu cuerpo el tiempo que voló Tu secreto interior Hiciste de mí tu corazón Mi cuerpo en llamas un volcán de sol Cuando estupas Me quemo a ti Hiciste de mí la sensación La fantasía de existir para más Yo no soy nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna asombra Y morro por la opa No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Hiciste de mí lo que yo soy Hiciste de mí lo que yo soy Un loco de ese freno de tu amor Me cobijó Hiciste de mí lo que yo soy Tu abrigo, tus deseos, tu pasión Tu secreto interior No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna asombra Y morro por la opa No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Anímate a vivir toda la noche Conmigo Anímate a hacer esta invitación Anímate a dormir, anímate a vivir toda la noche conmigo Y déjame besarte hasta morir cada rincón prohibida Anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor Anímate, anímate conmigo Anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor Anímate, anímate mi amor Anímate a vivir toda la noche conmigo Y déjame la marca de tu amor así nunca te olvida Anímate a vivir toda la noche conmigo Que yo quiero cansarme hasta morir de tanto repetir Anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor Anímate, anímate conmigo Anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor Anímate, anímate mi amor Anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor Anímate, anímate a sentir amor Anímate, anímate mi amor Anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor Anímate, anímate mi amor Anímate a vivir de a dos, anímate a sentir amor Anímate a sentir amor Anímate a vivir toda la noche conmigo Que ya llega al final de esta canción Ya el amor hay que vivir Anímate a vivir en toda la noche Pero conmigo 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 ¡Arriba las palmas y cabalos! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella, me dejaste una huella, me dejaste una huella, aquí en mi corazón La huella de tu amor Tú me dejaste una huella que no puedo botar Siento cada caricia que me sufriste dar Otra toca en mi piel, pero en mi piel estás tú Otra vio en mi cuerpo la huella de tu amor Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte, pero sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella, me dejaste una huella, me dejaste una huella, aquí en mi corazón Porque tú me dejaste una huella, me dejaste una huella, aquí en mi corazón Porque tú me dejaste una huella, me dejaste una huella, aquí en mi corazón Entiendo que yo vivía a tu lado Los detalles, los detalles, los momentos, te los quiero agradecer Contigo, compartí lo más hermoso, pero elegí tu interés No te puedo retener, me he tenido, no lo puedo comprender Apriétame mi fuerte por última vez Apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte Y quítame de golpe la respiración Y no me digas nada, ahorra tus palabras, sé que es un adiós Apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor Y siento los latidos de mi corazón Te dice que te quiero, aunque me esté muriendo Que tenga buena suerte con tu nuevo amor Te amo y dejo que temarte Es donde parte tú Te amo y deje ser Quisiera que te fuera el primer día Que te fuera el primer beso Con el que me enamoré Tal vez esta noche en la distancia Alguien, apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor Alguien, apriétame, apriétame mi fuerte amor Y siento los latidos de mi corazón Que dicen que te quiero, aunque me esté muriendo Que tenga buena suerte con tu nuevo amor Y quítame, apriétame, apriétame mi fuerte amor Y quítame de golpe la respiración Y no me digas nada, ahorra tus palabras, sé que es un adiós Apriétame, apriétame, apriétame mi fuerte amor Y siento los latidos de mi corazón Te dice que te quiero, aunque me esté muriendo Que tenga buena suerte con tu nuevo amor Apriétame, 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 apriétame y adiós Para el gringo del mar Empieza a salir entre tus brazos Y hay un espacio tan pequeño entre los dos En tu cuerpo que quiere volar Empieza a salir entre los dos En esta habitación tan frágil En tu cuerpo que quiere volar Por eso, vuela, 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 corazón Que sopla el viento y somos dos Amándonos en pleno vuelo Amándonos en pleno vuelo En tu cuerpo que quiere volar Por eso, vuela, 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 corazón Que sopla el viento y somos dos Amándonos en pleno vuelo Amándonos en pleno vuelo Música Por eso vuela, 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 corazón Abre tus alas al amor, volvemos juntos hasta el cielo Por eso vuela, 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 corazón Que sobre el viento somos dos, amándonos en pleno vuelo Para el Tarta, Félix Compleo Tarta Para la gente de Villa Unión, el Monserrat La gente del Monserrat, el Marqué, Matienzo, Empalme La gente de Acosta, Cárcano La chica de Nueva Córdoba En esta esquina, siempre nos juntamos Con todos los amigos, con frío, con calor En esta esquina, con todos los muchachos Y todos como locos, sin nada que tomar Fuimos a cojo, no nos arrojó otros vinos El cacho trajo los limones como un kilo El opotito, fue trajo los hielos Suquita, la vecina, la chica nos presó Y se armó, y se armó el sabrío Y se armó, y se armó el sabrío Y se armó, y se armó el sabrío ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar Con los muchachos nos vamos a emborrachar Sabría viene, sabría va Y los vecinos que no quieren reventar Cayó la poli, cayó la autoridad Miro oficial, nos queremos molestar Debe de hacer que no se acontan más Pero igual, nos volvimos que marchar Y se armó, y se armó el sabrío Los muchachos de la barra no desprecian lo que se ha Y se armó, y se armó el sabrío Yo te tomo unos traguitos en el alegre corazón Y se armó, y se armó el sabrío Y se armó el sabrío Barrio Betania Los perros de la calle Villalín de Parque Para José de Avellaneda La 21 La 21 De Villalín de El vino estaba rico El vino estaba a chupar Nueva Italia, Nueva Italia La 12 El vino estaba rico Siempre hay un degenerado Que se quiere emborrachar ¿Qué pasa esta noche por la disfocina? Venga tranquilo Estamos aquí Y se armó, y se armó el sabrío Y se armó, y se armó el sabrío Y se armó, y se armó el sabrío ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar Con los muchachos nos vamos a emborrachar Saldría viene, saldría va Y los vecinos que nos quieren reventar Cayó la poli, cayó la autoridad Pero quizás no queremos moretar Pero esta sed que nos aguanta más Pero igual no tuvimos que marchar Y se armó, y se armó el sabrío Los muchachos de la barra no desprecian lo que sea Y se armó, y se armó, y se armó Yo te tomo unos traguitos en el alegre corazón Villa Paez Barrio Escobar La Calera Urquiza La gente de Urca La gente de Urca El vino estaba rico Siempre hay un iluminado Que propone un sabrío Yo te pasa por la vieja usina Venga tranquilo, le quitamos un sabrío Y se armó, y se armó el 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 sabrío Yo te tomo unos traguitos en el alegre corazón Y se armó, y se armó el sabrío Yo te tomo unos traguitos en el alegre corazón Y se armó, y se armó el sabrío Yo te tomo unos traguitos en el alegre Para la Marcela Y se armó, y se armó el sabrío Yo te tomo unos traguitos en el alegre corazón ¡Adiós! Si el tintero vuelve a pronto Si andar contento cuesta un toco Y una sonrisa dura un poco No te dejes caer al pozo, luchas por no tocar el fondo, cantas y vas a buscar el volón Lo bueno va a seguir, luchar, luchar y seguir, 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 seguir en esta aldea Poder, 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 poder primera, seguir, 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 poder primera, luchar, luchar, que piensas en Dios te entregará Subida en el show Esto es parte del barucho, besa en algo que es orgullo, por más poquito algo es tuyo Se rey, lo bueno va a seguir, luchar, luchar y seguir, abrirle paso a la esperanza Y aún al tiempo buena cara, el optimismo se contagia Se rey, lo bueno va a seguir, luchar, luchar y seguir, 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 seguir en esta aldea Se rey, lo bueno va a seguir, 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 poder primera Luchar, luchar, que piensas en Dios te entregará Para el sofá Para el, para la brinda de tipo San Pablo Para Isabel Para Marito y la gente Con la evidencia No tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entendernos, ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle, cansado ya de escuchar La misma historia de siempre, lo siento no aguanto más No me pidas lo imposible, ya tuviste tiempo para darte cuenta Que soy hombre de la noche, voy aquí para allá No tengo fronteras, te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual tiene su estrella Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo todo tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo todo tendrás Busco a otro hombre que pide calor Que ya no puedo romper Un lunes Y con el tiempo todo tendrás Y con el tiempo todo tendrás Y te digo, buscas el peor momento para maltratarme, estando entre amigos, igual junto a otro salvaje, estando aún sin tocar, arrasando como el viento, cuando vine tempestad. Un abrazo, un te quiero, sensibilidad para que dañarte, yo te deseo buena suerte y mucha felicidad, me voy con las inquietudes.